Te llamas Ana y tienes 25 años Vives sola, aunque en tu casa siempre hay gente Vas al cine con tu hermano al menos una vez al mes Te encanta el olor de las farmacias Y trabajas de recepcionista en un hotel del centro Pero todo esto no importa Porque ahora estás durmiendo Y cuando te despiertes serás otra persona Te llamarás para ella y no tendrás hermanos Vivirás con Javi, serás maestra de escuela Y creerás que toda tu vida anterior ha sido un sueño Tu nueva vida empieza en 5 segundos 4 segundos 3 segundos 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 4 5 5 5 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 11 11 12 11 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 20 El Espíritu Santo es tu vida, tu vida de tu vida, tu vida. Tu vida es en 5 segundos, 4 segundos, 3 segundos, 2, 1...